Ante el señalado desplome de lectores en México, el punto focal para recuperarlo pueden ser los niños. Opina la coordinadora de FIL Niños, Ana Luelmo, quien está convencida que al perder lectores se disminuyen generadores del pensamiento crítico en nuestro país. Yo creo que esa es la parte más preocupante de perder lectores, es que se pierde el ejercicio del pensamiento crítico y sobre todo la gente que piensa críticamente por oficio, como puede ser el periodismo, al perder lectores de periódicos se pierden periodistas. Aunque una buena parte de los lectores, principalmente jóvenes, se atribuye a las redes sociales, puede haber otras causas y cuando se deja de leer se pierde la oportunidad de acceder a narrativas diferentes que nos imponen precisamente las plataformas digitales. Y cuando uno va y busca la gratuidad y esta falsa ilusión de que todo está en internet, y no es verdad, todo no está en internet, está lo que quieren que esté y lo que quieren que leas. Y lo que a lo mejor te interesa cuesta. Exactamente, o si tú quieres indagar más allá, entonces hay que empezar a hacer una labor ya más, porque también el tiempo es costoso, si quieres investigar, probablemente podrás conseguirlo todo gratis en internet, pero ya requiere un esfuerzo. Así como los padres de familia podrían ser culpables de no incentivar a los niños y jóvenes a leer, la funcionaria de Phil se lamenta que se ha desvanecido la figura de promotor cultural para arraigar la lectura de libros a edades tempranas. Y si todavía hay muchos, o hay gente que se dedica a eso como mediadores, promotores de la lectura, yo me acuerdo que hace años eran como muy comunes. Cada vez hay menos, porque por ejemplo en las librerías llegas y preguntas por un libro y se van a la computadora y te lo buscan, pero ya no hay ese librero o librera que te decía, Ah, sí, tal libro, claro, oye, ¿ya leíste tal? Porque es que este personaje, ta, ta, ta. En los últimos nueve años, según el Inegi, México pasó de tener 84 lectores por cada 100, a 70 por cada 100, y los libros que un mexicano lea al año son tan solo tres, mientras que existen países donde se leen hasta 16. Para ver y escuchar el programa Perspectivas, sintonice el Canal 44 todos los jueves a las 19 horas. En UDG TV Canal 44, José Díaz Betancur.